Con mucho positivismo y confiando en Dios, fueron dos aspectos que le ayudaron a don Alan Gamboa y a su familia para superar el COVID-19. Este docente con 17 años de experiencia relató lo que fue enfrentar el virus, su esposa, su hija y él. Fue una sorpresa para nosotros porque a pesar de aplicar todos los protocolos y todas las cosas, principalmente nosotros que trabajamos en educación, mi esposa y yo, fue algo bastante novedoso, o sea, fue una sorpresa realmente encontrarnos con este virus. El COVID no es un juego. Esta familia de la bonita en Pérez Celedón vivió el reto desde la casa y cada día estaba dividido entre la incertidumbre y la fe de salir adelante. Es algo real, algo que existe, no es algo como lo que mucha gente ha dicho, verdad, que esto es una invención, que es una manipulación de los gobiernos y esas cosas, no. Es algo real y es serio, es serio, es algo que tenemos que enfrentar nosotros con seriedad, a lo cual, pues nosotros siendo saludables, siendo atletas, teniendo una buena salud, nos vimos envueltos en esto, en mi casa, los tres, en familia, mi esposa y mi hija, tuvimos que enfrentar este proceso y pues fue una sorpresa para nosotros y algo que, gracias a Dios, porque de verdad, gracias a Dios, hoy lo podemos contar. Don Alan relató cómo fue el comienzo de una dura travesía. En un principio, la primera que demostró los síntomas y todo fue nuestra hija y pues uno se preocupa por ellos, verdad, uno ve hacia los demás las cosas y teníamos todos los cuidados nosotros para evitar, verdad, que nos fuera a dar a nosotros. No nos dimos cuenta cómo llegó ni quién fue el que lo llevó, pero sí mi hija empezó con los síntomas, luego siguió mi esposa y pues yo cuidándome, haciéndome el fuerte para cuidarlas a ellas. Cuando ya de pronto estábamos los tres, sí hay preocupación, hay preocupación porque se necesita alguien que esté al cuidado de los demás, verdad. Y en este caso, que hay que estar totalmente aislados, pues no se puede contar con alguien que esté ahí cercano con uno. Mientras ellos luchaban, otras personas perdían la batalla. Eso también metía más dramatismo a una dura prueba que superó con éxito esta familia generaleña. Ya en un momento mejor decidimos no verla, sino enfrentar el virus. Esto del COVID es una lucha contra este virus que hay que saberla pelear con la ayuda de Dios, repito, con una mente positiva y haciendo cambios de mentalidad. Don Alan tiene seis años de participar en competencias de atletismo. Hasta cuatro participaciones tiene en la carrera del chirripó. Por eso recomendó el ejercicio, que puede ser un buen aliado en esta lucha. Es muy importante y es una recomendación que yo le doy ahora a nuestros familiares, amigos y a todas las personas. El cuidado de nuestra salud empieza desde antes. Una buena alimentación, cuidados en el ejercicio. Nosotros, gracias a Dios, como lo decía, por nuestra condición física, por esa vida de ejercicio, esa actividad física que llevamos. Siento que nos fue muy favorable poder enfrentar el virus. Nos sentimos más fuertes porque esto lo debilita a uno mucho. También envió un mensaje a las personas que luchan o tendrán que enfrentar el COVID-19. El éxito está en algunos puntos claves, que es tener la confianza en Dios primero, tener una mente positiva. Hay que ser muy positivo porque hay momentos en que uno se desespera, hay momentos en que uno se desanima. Esto hay que saberlo enfrentar con la confianza en Dios, tener una actitud positiva de saber que vamos a salir adelante y tener los cuidados que hay que tener. Don Alan y su familia superaron con éxito el COVID-19 aquí en Pérez Celedón.